Cuando hablamos de las consecuencias psicológicas en los corredores, orientados sobre todo a la etapa post-carrera, lo que vemos es que hay muchos corredores que orientan todo su esfuerzo en la preparación física y psicológica previa a la carrera, incluso lo que va a ser el momento de la carrera. Hacen todo un cronograma de actividades, de cuáles van a ser las rutinas, de cuál es el alimento. Sin embargo, después de que llegue a esa carrera, ¿qué pasa? ¿Dónde está la consecuencia? ¿Cuál es el cambio o la ruptura de rutinas, de actividades? Hay muchos autores y muchos psicólogos que están hablando incluso del duelo post-carrera. ¿Qué representa esto? La pérdida, tanto emocional como física, de comportamiento, de actividades, de rutinas, de pensamientos que se vinculaban a todo ese tiempo que uno le dedica a la preparación. ¿Ok? Cuando hablamos de pérdida, obviamente eso que implica que tenemos que aprender a afrontar esas emociones que se vinculan. Por eso quizás lo que voy a hacer es presentarle algunas recomendaciones de lo que se puede hacer para trabajar esa etapa post-carrera. Quizás lo más relevante es que así como hay una preparación previa, que hacen una preparación tanto técnica como física, y debería existir psicológica, planifiquen la etapa post-carrera. ¿Qué significa planificar la etapa post-carrera? Tomarse el tiempo de definir actividades luego de la carrera. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer los días siguientes a la carrera? ¿Cuál es el tipo de preparación física para cambiar o trabajar el tema del desgaste post-carrera? ¿Cómo me voy a conectar con eso que ocurrió en la carrera? Todo eso tiene que tener una planificación. ¿Ok? También tienen que dejarse sentir por las emociones que se generan a partir de la carrera. Logré mis metas, no logré mis metas, estoy sintiendo frustración, tristeza, euforia. Yo tengo que darme el permiso como corredor de conectarme con esas emociones y dejar que mi cuerpo lo experimente. ¿Ok? Para yo saber cómo manejarme y qué pasos tomar a partir de eso que estoy sintiendo. ¿Ok? Otro paso muy importante es planificar nuevas metas. ¿Ok? Suele suceder que después de que yo termino como corredor una carrera, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Hacia dónde se orientan mis energías? ¿Cuál va a ser la próxima carrera en la que voy a participar? Pues las metas no tienen que estar siempre enfocadas en otra carrera. Puede ser hacia otra actividad, hacia un desarrollo profesional, hacia un desarrollo personal, familiar. ¿Ok? También es importante que se reúnan con corredores. Hablar de cómo estuvo la carrera, cuáles fueron esas dificultades que enfrentaron. Conocer las experiencias de otras personas para incluso tener más herramientas y otros procesos de aprendizaje. También es importante definir cuáles fueron esos factores positivos y esos factores negativos que se dieron durante la carrera. Siéntense y piensen en todos los momentos donde lograron resolver situaciones a las que se enfrentaron, que presentaron dificultades. Por ejemplo, en algún momento de la carrera que se hayan frustrado, que hayan pensado que no podían más, ¿qué fue aquello que pensaron, aquello que hicieron que continuara la carrera? ¿Ok? Para que lo implementen como estrategias de afrontamiento para nuevas situaciones. ¿Ok? Algo que también es importante es informarse. Lean mucho sobre todo lo que ocurre en la etapa post carrera. ¿Cuál es el desgaste físico? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tipo de intervención especializada necesitan? Si es un fisioterapeuta, si es un nutricionista, si puede haber un acompañamiento incluso psicológico para manejar toda esta situación. ¿Ok? Hacer otro tipo de actividades. Recuérdense que cuando estamos muy concentrados en la preparación para la carrera, destinamos mucho tiempo y esfuerzo en una actividad física específica. En este caso, entrenarnos. ¿Ok? Sería importante abrir un espacio para otras actividades que dejamos de un lado y que también requieren de nuestra atención. Eso va a ayudar de alguna manera a generar nuevas expectativas, dar nuevas habilidades, incluso como consentir un poquito el alma y cambiar un poquito lo que es la estrategia o las decisiones que uno va a tomar. Trazarse un nuevo propósito. ¿Ok? Ese propósito no necesariamente tiene que ser asociado al deporte. Sin embargo, si queremos continuar el proyecto de participar en otras carreras, pues vincularlo a un nuevo propósito, una nueva carrera. ¿Ok? Eso que implica volver a considerar un equipo de trabajo para atender todas las áreas necesarias. Lo más importante o quizás el mensaje que les quiero transmitir es que esa pérdida la tenemos que ver como un espacio de aprendizaje del que podemos sacar todas las fortalezas y lo aprendido y no verlo como una etapa de duelo en donde ese cierre o esa ruptura me puede generar una consecuencia negativa. Todo lo que genera un aprendizaje lo podemos utilizar como un espacio, una oportunidad de mejora y se puede planificar. Quizás ese es mi mensaje más relevante. , quizás ese es mi mensaje más relevante. Los días son los videos, 15 сразу minutos minutos kilos de içerirlo, ¡Pensamente! Quizás eso se puede poder abrir el día,